Te aseguro que estoy muy preocupada por Celia. Pues ahora eres tú la que me preocupa a mí. Se fue del hospital contraviniendo las recomendaciones del médico. Y por mucho que intenté, no pude retenerla. A Celia no le gustan los hospitales. ¿Y no te ha dado ninguna explicación más? Solo que no le gustan los hospitales. Y que ya se encontraba bien. Bueno, y que no quería ocupar una cama que podía ocupar un enfermo de verdad. Pero es que ella era un enfermo de verdad y aún no estaba tan bien como ella creía. Gracias por preocuparte tanto. No sabes lo que significa para mí. Pues vigila. Vigila, que no se exceda. Lo haré. Aunque Celia haya retomado su vida normal. Con las clases y colaborando con el inspector Velasco. ¿Con Velasco? Sí, pues. Nada, nada. Es que no me gusta ese hombre. No creo que sea una buena influencia para Celia. ¿Velasco? No, pero si él me salvó la vida. Es muy atento, la cuida y la protege mucho. Ah, pues no sé. No me había dado esa impresión, pero bueno. ¿Pero por qué? Explícate. Si no llega a ser por Velasco, habría podido conseguir que Celia se quedara un poco más en el hospital. Pero él insistió en que se fuera. No exactamente, pero le ayudó a irse, aún estando tan débil como estaba. A mí eso no me parece que se ayudara a nadie. Que no. Que Celia puede ser muy cabezona. Perdóname. Es que para mí Celia no es una paciente normal. Por eso me preocupo tanto. Así que por favor, vigílala. Vigílala y cuéntame todo lo que hace. Claro. No sabes lo que significa para mí que te preocupes tanto por nosotras. Inspector. He venido en cuanto he podido. Gracias. Será muy urgente que hablásemos. Siéntese, por favor. Me tiene intrigada. Y cuando le cuente lo que le voy a contar, se va a quedar usted helada. ¿Qué ocurre? ¿Es grave? Ha hecho muy bien en desconfiar de Marina. Tiene usted una intuición maravillosa, señorita Celia. ¿Qué es? Un expediente de un sanatorio mental en el sur de Galicia. El diagnóstico de la paciente es neurastenia. ¿Neur a qué? Es una neurosis causada por una fatiga inexplicable, ansiedad, un estado de ánimo sombrío, entre otras cosas. Es una enfermedad básica dentro de las personas que tienen enfermedades mentales. ¿Y qué sentido tiene este documento? Además de evaluar la neurastenia de la señorita Montero, va más allá. Mira, en el informe se describe a la paciente como manipuladora, de gran inteligencia, con un historial de problemas de conducta desde la niñez, irritabilidad y escasa resistencia a la frustración. Pero échale un vistazo, mírelo. Un sanatorio, eso tiene mucho sentido. Cuando empezaron a tratarle por la neurastenia, debieron descubrir todo lo demás. Descubrieron a la verdadera Marina. Sí, y hay también una nota especial de su psiquiatra en la que advierte de su egocentrismo patológico y su falta de empatía. ¿Y cómo encaja todo esto en su libro de criminalística? El de Locard. Encaja como un guante en una de las tendencias asesinas, la del maniático reincidente. Marina es la asesina. Lo sabía. Yo también pondría la mano en el fuego. ¿Y cómo puede ser que nadie supiera que estuvo en un sanatorio mental? Porque su padre fue un médico muy importante y le fue sencillo ocultar todo esto. Seguro que sus colegas la cubrirían si ella se lo pedía. Así debió de ocurrir. Una cadena de favores hacia su padre y Marina consigue un puesto de trabajo de enfermera en el hospital. ¿Podemos usar este informe como prueba para detenerla? No, este informe solo habla de que tiene una mente frágil y una conducta impredecible, pero por sí solo no nos vale. Tenemos que encontrar pruebas que la impliquen en los asesinatos. Entonces debemos encontrar esas pruebas. Sí, pero hasta entonces usted manténgase muy al margen. Está claro que ese incidente con el humo no fue fruto de un accidente. Enseguida aviso a tu tía. Está con un hierbero. No te extrañe el olor que tiene en las ropas. Son unas hierbas de México que lleva ahumando toda la mañana. No vengo a hablar con ella. Pues Adela tampoco está. ¿Vienes a ver a la niña? No, Aurora. Es que... Con quien quiero hablar es contigo. ¿Conmigo? Espero que sepas guardar un secreto. Es que necesito la ayuda... De... De alguien de confianza. Por supuesto. ¿Qué ha pasado? Elisa... Elisa, por favor, dime qué te ha pasado. ¿Seguro que tiene arreglo? Es que estoy embarazada. ¿Qué? ¿De quién? De mi amigo Carlos. Carlos Terán. Tranquila, tranquila. Está bien. ¿Lo sabe alguien? Lo sabe él. Lo sabe... Lo sabe Marina, que fue quien descubrió el embarazo. Lo sabe mi padre, doña Rosalía y... Y Sofía. Ay, Dios mío. Pero... Se lo tienes que contar a tus hermanas. Elisa, yo no puedo ocultarle esto a Celia. No, no puedes contar nada. Pero necesitas el apoyo de tus hermanas. No. ¿No te das cuenta de que no lo entenderían? Claro que sí. No. Pero ¿por qué no? Porque... Porque Carlos me forzó. Y ahora... Ahora se quiere quedar con el bebé. Elisa. Por eso he acordado dárselo a él. A él y a Sofía. Así el bebé tendrá un... Un buen futuro y... Y mi honra estará salvo. Has hecho bien en contármelo. Yo sé lo que es sufrir la brutalidad de los hombres en silencio. Todo el mundo debería saber que ese Carlos es un canalla. No. No, no, no puedes decir nada. De acuerdo. Será nuestro secreto. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Pero Elisa, no entiendo por qué me has contado esto a mí y no se lo has contado a tus hermanas. Pues porque no solo necesito la ayuda de... De alguien que me pueda comprender y que no me juzgue. Es que creo que el embarazo no está yendo bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues que no puedo comer nada y todo lo que como lo vomito y... Y es que he tenido una pequeña pérdida. ¿Ha sido mucho? No. Bueno, haces bien en preocuparte, pero no tiene por qué ser nada grave. Ahora yo estoy muy asustada. ¿Y si tú pudieras ayudarme y que nadie se enterase? No te preocupes que lo voy a hacer, pero pienso que lo mejor es hablar con Marina. Ella trabaja en el hospital y tiene los medios para ayudarte. Gracias. Elisa, escúchame. Tienes que comer algo, por mucho que te cueste. No te preocupes. Todo va a salir bien. Marina y yo vamos a velar por ti. No te va a pasar nada. Ay. Hola. ¿Pasa, Marina? Marina. Vaya, veo que le hemos dado una buena sorpresa por la cara que ha puesto. ¿Estás bien? No las esperaba a ninguna de las dos. Marina se ha presentado por sorpresa cuando estaba terminando mi jornada en casa de Adela. Sí, me pareció buena idea venir hasta aquí para comprobar que se encuentra recuperada del accidente. Porque sigue muy preocupada por tu salud. Así es. ¿Te parece bien? Sí. Sí, claro, me parece bien. Entonces voy a preparar algo para cenar. Me dejó preocupada cuando se marchó de esa forma tan inesperada del hospital. De verdad que me encontraba bien. Sí, ya veo que respiras sin dificultad. Aurora, no me ha dado tiempo de comprar. ¿Por qué no vamos a cenar fuera? No, no va a ser falta porque Marina ha preparado una empanada para nosotras. Vaya que detalle. Espero que os guste tanto como mis pastas. Pero deja que te ayude, por favor. Estaba preparando la clase y lo tengo todo manga por hombro. Bueno, ¿seguro que estás bien? Sí, claro. Bueno, está listo. Vamos al final. Pero caliéntala un poco. Se habrá enfriado desde que la preparé en casa. Sí. Deja, ya lo hago yo. Bueno. Lo siento mucho. No sé cómo ha podido pasar. La verdad que sí tenía muy buena pinta. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, parece que vamos a tener que cenar fuera. Marina, ¿esta carta es para usted? ¿Para mí? Sí. ¿De quién? ¿No ya me remite? Estaba ahí en la vara. Ya me acabo de dar cuenta ahora. No sé. Tú intentaste matar a Celia Silva. Preséntate a mediodía en el Continental o atente a las consecuencias. ¿Qué pasa? Necesitaríamos una prueba física sin que ella lo supiera. Por ejemplo, una huella que luego pudiéramos cotejar con la que encontramos junto al cadáver de Germán. Está bien. ¿Y cómo conseguimos una huella de Marina? No. Solo hay que coger esa taza cuando ella se marche. No.